Y mire, ya se acercan las festividades del 15 y el 16 de septiembre y los fabricantes de pirotecnia incrementan su trabajo, por supuesto. Esta actividad representa también muchos riesgos, no solamente es tema de entretenimiento, uno de estos riesgos son los estallidos y eso precisamente fue lo que sucedió en Tlaxcala. Ahí un taller explotó y dejó un muerto y dos heridos de gravedad de estas imágenes. Esto sucedió en el municipio de Españita, donde las autoridades investigan qué fue lo que sucedió. Los primeros datos indican que se trataba de un taller clandestino a gran escala. Personal de Protección Civil mencionó que en el sitio quedó material pirotécnico sin estallar.